A pesar de que la luna no brille Mañana mirará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Plaga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia La hora que te veo, niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Querría Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tantos ratos y pasiones Por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillan mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos Amor A gritos de esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si perdonas si algún día pretendí Que no fueras Oh, tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes tantos ratos Y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado ¡Suscríbete al canal! Look into my eyes You will see What you mean to me Search your heart Search your soul When you find me Then you'll search no more Don't tell me It's not worth trying for You can't tell me It's not worth dying for You know it's true Everything I do I do it for you Look into your heart You will find There is nothing left to hide Take me as I am Take my life I would give it all I would sacrifice Don't tell me It's not worth fighting for I can't help it There's nothing I want more You know it's true Everything I do I do it for you Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-m-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm ¡Gracias!